Hoy, 30 de noviembre de 2020, nosotros, los guardianes y archivadores del crafteo, venimos a contarles una historia. Y en el principio, dijeron Notch y Jens, prográmese el cubo, y el cubo se hizo. Minecraft es un juego que nace aproximadamente entre el 2009 y 2010, y con muchos años de trayectoria y actualizaciones, que han incorporado novedades al juego para enriquecerlo. De esa misma manera, han salido miles de gameplays, tutoriales y teorías relacionadas con cada aspecto del juego desde su antigüedad, y también cada año siguiente. Pero claro, muchas cosas han cambiado desde el 2010, y lo que parecía obvio, y hasta se explicaba de una forma superficial, en un principio, pues hoy en día podría tener más sentido, y más profundidad, con las nuevas implementaciones. E incluso, con detalles, que en ese pasado quizás nunca se pensó, o se pasaron por alto. Tal es el caso del tema de la historia judía, en la influencia del diseño de los aldeanos, y de algo en los Pillagers, de los cuales sabemos que el aspecto de los primeros podría provenir del estereotipo presentado en las propagandas nazi, e incluso, con referencias modernas, que los retrataban, con rasgos abultados, feos, codiciosos, contando diamantes, pero que incluso, hubo mucha más propaganda en la antigüedad, como en el caso del Jodensow, o Jodenshwein, o Cerdo Judío, del cual, podríamos pensar que nace el Pikman original, que nunca fue implementado, y que iba a vivir en las aldeas. E incluso, del futuro Wandering Trader, que podría tener influencia en el Wandering Yu, o Judío errante. Aunque muy bien, este tiene influencia en los comerciantes errantes de juegos de RPG, y legalmente, pertenecería a otra etnia. Que su relación con las esmeraldas, podría provenir del hecho de que los levitas, de la tribu de Israel, eran identificados con esta piedra en el Hoshén, o pectoral del sacerdote, tribu que se encargaría del cuidado del tabernáculo, y del arca de la alianza, aunque también, tendrían otros oficios, pero esto, les dejaría indefensos. Así, que recurrirían a un golem de hierro, que según las fuentes oficiales, su concepto nace del robot del castillo en el cielo, del que se extrae prácticamente toda su forma, y concepto, que le da flores a los niños, su relación con la naturaleza, la maleza que le crece, que en este caso serían enredaderas de calabaza, fuente de vida, ya que en este caso, se crean con calabazas, y cuyas semillas, germinarían y crecerían rápidamente, al implementarle, la chispa divina de vida. Por el clérigo, que vendría a ser la misma experiencia, y por esto, estos tienen botellas de experiencia, que pudo muy bien ser extraída, de cualquier actividad, incluso, de la fundición del mismo hierro, para hacer su cuerpo y mecanismos, por manos del herrero, y que solamente puede ser traído a la vida, por el clérigo, por ser una persona cercana a Dios. Pero además de eso, cuenta la leyenda que este podría ser encontrado en el ático de la vieja sinagoga de Praga, o sinagoga vieja nueva, edificio, que recuerda claramente a las primeras iglesias de Minecraft, tanto por su fachada, como por su estructura interna, y la inclusión de un ático, pero que incluso, en las nuevas actualizaciones, su relación con el pueblo de Israel, es mucho más estrecha, con la inclusión de dos nuevos templos, o iglesias, en el desierto, que muy bien recuerdan, a los dos templos de Jerusalén. El primero, que guardaba el arca de la alianza, y casualmente, uno de estos, contiene una cámara donde podría guardarse algo. Este, sería destruido y saqueado por Babilonia, enviando a los judíos al exilio, dando paso años más tardes, al segundo templo, cuya estructura, es similar al segundo templo o iglesia del desierto por sus torreones. Y, posteriormente, con la destrucción de Jerusalén y su segundo templo, vendría, pues, un segundo exilio, y con esto, la Edad Media, donde diferentes comunidades de judíos se esparcirían por todo el mundo, y vendrían los guetos y la famosa sinagoga. Pero también, hay detalles como el por qué aparece un soporte de pociones dentro de estas iglesias, el cual viene dado porque, históricamente, los judíos también han influido en la alquimia con sus inventos en la antigüedad. Incluso, en la mismísima Praga, en uno de estos laboratorios alquímicos, se pudo haber intentado crear a otro golem. Teniendo en cuenta estos detalles, vemos como cada aspecto de los aldeanos y sus aldeas está correlacionado y tiene sentido. Pero no solamente esto. Es posible que, del lado de los Pillagers, también haya influencia de los mayores enemigos de los judíos e Israel, histórica y espiritualmente hablando. Desde los gritos de los Pillagers, sus puestos de avanzada que tienen influencia en la estructura de guerra alemana, diseñados por el mismo Hitler, los Ravagers y las Rites también tendrían influencia en las persecuciones sistemáticas, organizadas y planificadas, que buscaban el expolio de los bienes, generalmente contra los judíos, principalmente, aunque también contra otros grupos, a los cuales sobrevivió la sinagoga de Praga. En el gusto por el ocultismo nazi y cultos a dioses de la antigüedad, ídolos o demonios, enemigos del pueblo de Dios, para buscar más poder. Y sus actividades extrañas en la mansión, que muy bien darían paso a la creación de un ejército arianizado, por programación o por magia, por el secuestro de aldeanos o aldeanitos, e incluso, su bandera o estandarte tendría estos detalles incluidos de esa arianización, o incluso, la posible esvástica escondida. Todo esto, con el fin de ir y arrasar con los aldeanos, y ser la raza dominante. ¿Cuál es su motivo? ¿Enemistad? Un primer aldeano sacerdote quizás, este, pudo haberse entregado al mal, adquiriendo habilidades y poderes del más allá, en la búsqueda del poder, quedando enfermo, y de esta coloración por sus experimentos. Pero también, no hay que olvidar que al parecerse a los aldeanos, pueden ser de una raza semítica. En resumen, todos los enemigos del pueblo de Dios y fuerzas oscuras, amalgamados, en la etnia de los locos y enfermos y layers, que buscan la dominación. Entendiendo pues que este es un juego, y que estos, son elementos que enriquecen al mismo y su historia, y no debería ser motivo de escándalo, ni tampoco generar controversia, aunque estamos en un mundo muy cristalizado. Ciertamente en el futuro vendrán más actualizaciones, detalles y eventos que podrían llegar a complementar toda esta historia. Esta información, investigación y teorías, es mi legado a la comunidad y futuras generaciones de investigadores, que estén ansiosos, por conocer la historia detrás de los conceptos de este juego. A menos que encuentre algún detalle adicional, pero por mi parte, cerraré este capítulo de esta teoría y serie de investigación. Y quien quite, profane, o tome vanamente, alguna palabra de este video y de estas teorías, Mojang borrará su cuenta premium o pirata. Su skin y personaje serán echados al infinito vacío, donde morirán sin respawnear. Vladimir, 30 de noviembre de 2020 Si te gustó esta teoría y serie, no te olvides de dejar tu like, comentar qué te pareció, compartir y suscribirte. Saludos a los nuevos suscriptores, pronto vendrá el especial de 200 subs, aunque ya llegamos a los 250. Esto fue Vladimir, un juegazo y a dormir. Esta es la primera teoría que subí al canal, porque los piglins y hoblins se zombifican fuera del nether. Te recomiendo verla. ¡Gracias!